Buenas noches, Liliana. Buenas noches a cada uno de los oyentes y televidentes que toman esta señal informativa. Gran abrazo. Vamos a compartir qué decía hoy la gente sobre este tema, esta polémica, este crédito energético. La palabra de la gente de resistencia, de la gente del interior de la provincia del Chaco que se expresaba de esta manera. Sí, van a decir. Ojalá que ellos tomen conciencia de cómo está la situación en el Chaco. Hoy en día ya no se puede, ya esta situación no. Los sueldos están muy bajos, los jubilados estamos ahí sufriendo, no nos dan aumentos, pero ellos sí pueden tener un aumento. El 3, 4, mucho más alto. A nosotros dan un 20 mil pesos y ellos se dan 600 mil pesos. Son 900 mil pesos de sueldo de ellos, del más pobre ajuste y así. Un desastre. Mirá, tengo como tres electrodomésticos que me quemó. Tengo heladera, tengo una heladera exhibidora, tengo lavarropa que ese tuve que mandar a arreglar sí o sí. Freezer me hizo, no, mirá, no hay que, la energía es un desastre. Y yo opino que tendrían que buscar una solución para la gente, porque los impuestos cada vez están más caros, la energía vino más cara y la verdad tendrían que buscar una solución porque cada vez te cobran más y el servicio que brindan es un desastre. Yo pienso que si es para mejorar, tienen que aprobar. No sé qué van a hacer, si se van a volver en contra del coqui o qué, pero... Supuestamente el lunes, vamos a ver si se aprueban o no. Ah, sí, escuché recién por el noticiero. Y usted, digo, como ciudadana, ¿qué le diría a los diputados? No, que tienen que aprobar lo que piden los otros y más si presentan cómo van a utilizar este préstamo. El conflicto interno de ellos es como siempre y el pueblo sale pagando. Nosotros, los ciudadanos, salimos pagando lo que ellos deberían, porque para eso están, para eso les votamos, solucionar el problema. Yo te digo de corazón, yo fui peronista del año 72, pero hoy no son peronistas los que estaban en el gobierno. Son, como te voy a decir, convenistas, que ellos van para donde les conviene. ¿Y por qué los otros no quieren votar si ellos perdieron? Tienen que darle. No que ellos quieren hacer o quieren arraigarse en el poder o quiero que este sea un Venezuela. Estamos todos locos en este país. ¿Se sienta representado por los diputados de que hoy en día están en la legislatura de la oposición? ¿De la oposición? Mira, nada que ver de, porque si ellos perdieron y no quieren acompañar, los otros creo que la acompañaron y bueno, yo creo que están equivocados. O sea que están jugando por la necesidad de la gente, porque esa es una prioridad, la energía. Escuchame, ¿cómo ellos, los señores, están allá? Nuestro ex gobernador está allá en Buenos Aires, bajo tres, cuatro aire acondicionado, dice que no tiene plata, se robó medio chaco, él todo lo que está, y le presiona a los legisladores que no lo voten. O sea que ese quiere decir que es un autoritarismo, yo le diría, un maduro le consideraría. Bueno, procedemos a la votación de la moción del cuarto intermedio. Quienes estén de acuerdo, sírvanse en manifestarse. Estamos en cuarto intermedio, lunes, 18 horas. Estamos en cuarto intermedio, lunes, 18 horas. Gracias.